Con el propósito de contribuir a la reactivación económica, incentivar la inversión y la generación de empleo, te invitamos a conocer los beneficios tributarios para los empresarios del distrito. Con el estatuto tributario me vi beneficiado con el impuesto predial que durante el año vigente me rebajó un 50% y bueno, invitar a toda la ciudadanía o a todos los empresarios a que se acerquen a Hacienda para que miren los diferentes beneficios tributarios que hay para los diferentes sectores. Hay beneficios desde dos años de exención total de impuesto de industria y comercio y de predial hasta 10 años dependiendo de la actividad o del ejercicio económico que desarrolla actualmente. Es importante resaltar que esta herramienta tributaria no solo otorga beneficios y exenciones a empresarios y propietarios de grandes industrias, también a pequeños y medianos comerciantes. Para mayor información, te invitamos a visitar el sitio web www.parrancabermeja.gob.co www.parrancabermeja.gob.co